Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Seguimos en el Mobile World Congress, bueno, no estoy aquí ya presencialmente en el Mobile World Congress, fue la semana pasada, pero seguimos comentando los distintos productos y las primeras impresiones que hemos tenido con varios de ellos. En este caso, hoy le toco la oportunidad al Moto G5 y el Moto G5 Plus, uno de los dispositivos de gama media que más se vende en todos los años. Si lo queréis conocer, ya sabéis, tenéis que acercarse aquí, teniendo en YouTube. Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y como os comentaba, hoy tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque es uno de los gama media que todos los años lo suelen petar. En Amazon siempre suelen ser líderes de venta, todos los años, con la gama Moto casi siempre suelen reventarlo bien, hablando claro, suelen petarlo bastante. En este caso, tenemos la oportunidad de conocer el G5 y G5 Plus que han sido las apuestas por parte de Motorola para este 2017. Lo primero que vamos a tocar es el tema del aspecto físico y las primeras impresiones que tenemos al coger el móvil. La verdad que habrían cambiado la estética respecto al año pasado bastante, habrían sacado dos terminales que entre ellos se parecen, pero sí que tenemos diferencias o por lo menos más diferencias visuales que teníamos el año pasado. El año pasado sacaron dos teléfonos, el G4 y el G4 Plus, pero eran teléfonos iguales y realmente grandes, eran dos teléfonos de 5,5 pulgadas cada uno. Sí que tenemos diferencias en cuanto a rendimiento, cámara y demás, pero lo que era en cuanto a pantalla, eran dos teléfonos bastante grandes. Algo que yo creo que no fue muy acertado ya que estos teléfonos de Motorola suelen ser orientados para la gama de entrada y demás y suele ser gente que no quiere demasiado tamaño, no quiere un zapatófono, quiere algo sencillito, que se pueda manejar y entonces dos terminales tan grandes pues yo creo que no fue muy acertado. En este caso, este año yo creo que lo han hecho mucho mejor con un primer teléfono G5 de 5 pulgadas y un segundo teléfono G5 Plus de 5,2 pulgadas, que ahora entraremos más en detalle de cuáles son sus diferencias. En el apartado escéptico, como os decía, lo habrían cambiado todo y ahora tendríamos un acabado en aluminio que a mí lo personal no me disgusta, no he terminado de tener esa sensación de estar muy a gusto con el teléfono, no era el diseño que igual me podría haber esperado que me terminase de convencer, pero tampoco está nada mal y entre el G5 y el G5 Plus el diseño sería bastante parecido. Ambas pantallas tendrían una resolución Full HD y ahora pasamos a hablar del tema de procesador, rendimiento y aquí sí que vamos a ver alguna diferencia más. En caso del G5 tendremos Snapdragon 430 que es un octa-core que corre a 1.4 GHz y sin embargo en el G5 Plus tendremos el Snapdragon 625, un modelo superior al del G5 básico que sería un octa-core que corre a 2.0 GHz. En cuanto a memoria RAM tendremos 2 GB en el caso del modelo básico en el G5 y en el G5 Plus tendremos dos modelos de 2 y 3 GB de RAM. En cuanto a almacenamiento, 16 GB para el básico y 32 GB para el G5 Plus. En cuanto a la versión de Android contarían con 7.0 Nougat, la última versión de Android y este punto yo creo que es de los mejores de los motos sin ninguna duda. Si quieres un teléfono baratito que te cumpla los mínimos, que te cumpla un poco todo y quieres tener una buena experiencia con Android, una buena interfaz y sobre todo no tener aplicaciones basura y demás, que tú tengas la capacidad de elegir las aplicaciones que tú quieres y como digo una buena experiencia con Android, estos Moto quizás sean una de las mejores alternativas ya que cuentan con una capa muy pura, muy limpia y que básicamente sería Android puro que también tendremos las últimas versiones de Android disponibles a la que vayan saliendo. En el apartado fotográfico llama la atención que en el caso del básico del G5 tendremos una cámara trasera de 13 MP y en el caso del Plus tendremos de 12 MP pero en el caso de este último del Plus el focal será de 1.7. En cuanto a las cámaras frontales serían iguales, ambas de 5 MP y las baterías serían de 2.800 mAh para el G5 y de 3.000 mAh para el Plus. También tendremos que destacar que en el Plus tendremos el Turbo Power que nos permitirá cargarlo mucho más rápido. Imagino que más o menos durarán prácticamente lo mismo, el hecho de que hayan metido un pelín más en el Plus será porque consume un poco más y de esta forma imagino que lo habrán igualado y el rendimiento que podamos tener de batería será prácticamente de un día. Y por último nos toca hablar de los precios que tengo por aquí la chuleta y el Moto G5 con 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento saldría por 199 euros. El caso del Moto G5 con 3 GB de RAM y 16 de almacenamiento saldría por 209 euros, muy poquita diferencia. El G5 Plus con 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento por 229 euros. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, estas primeras impresiones, esta toma de contacto con los nuevos Moto. Abajo en los comentarios ponernos cuáles han sido vuestras impresiones, qué os han parecido estos dispositivos y si os parecen unas buenas alternativas para este 2017. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!